La institución en el mundo de la música, el señor Johnny Laboriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Bien, también, pues él tiene una participación especial dentro de la película Todo el Poder y pues lleva precisamente la voz en el tema musical con el que cierra la película, Tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, la melodía de nosotros. Bueno, para que se acuerden de la época de los rebeldes del rojo. Oye, esta canción la habían cantado ya a los sesentas Marisol y Monabel. Sí, sí, mi gran amiga. ¿Cómo fue ahora que rescataron esta canción y cómo fue que llegaste tú a interpretarla en esta película Todo el Poder? No, pues básicamente es un, yo repito que es un premio a mi persistencia, es un premio a mi no estar estereotipado de una sola cosa. Y de repente estaba yo en tu pobre casa y mi coordinadora Mercedes compró un internet y me localizaron ahí de que había salido premiado por una media como encuesta de quién era el cantante más vigente que podía hacer para esta película, ¿no? con los chavos. Son regalos que te vienen, la vida es algo maravilloso, maravilloso. Estoy muy emocionado. Pues definitivamente y además en una versión que es muy fresca, muy joven, adaptada a nuestra época y que de alguna forma, Johnny, pues va además de tus discos, ahora a través de una película, pues dejar una huella para siempre. Eso es todo, para mi currículum es fantástico. Y sobre todo de pedir públicamente, perdón, me dios a los chavos de ahora que a veces uno cree que todo lo que no se parece a uno es degradado o loco, ¿no? Entonces lo que yo he experimentado con Rosso y con Asco es algo, gente muy inteligente, muy disciplinada, muy bella. Estoy maravilloso del conocimiento que existe ahora en los chavos, ¿no? de esta generación, ¿no? El señor López Laborell, muchas gracias por poder platicar con nosotros en este programa de cine Rollos Cortos y lo único que queremos pedirte ahora, al final, es que le mandes un beso a todo nuestro público de Rollos Cortos. Por favor, cariño, felicidades, este... Rollos Cortos, un beso corto. En este momento nosotros nos despedimos invitándoles a que nos acompañen Dios mediante el próximo sábado cuando de cine y video les presentemos los Rollos Cortos.